El director de Migración, José Ricardo Taveras, dijo que desde el gobierno se aplica estrictamente el protocolo de seguridad para evitar que personas afectadas por el virus del ébola ingresen al país. La política es, si un ciudadano estuvo en un país de esos que están en estado de alerta, en los últimos 30 días simplemente se le hace el chequeo médico, debe ser devuelto. Porque hay una restricción del Ministerio de Salud. Entrevistado en el programa Resumen Matinal, que producen los periodistas Guillermo Tejeda, Napoleón de la Cruz y Miguel Ángel Núñez, el director de Migración rechazó la condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra la República Dominicana. El día que se desmantele esa política, que los organismos internacionales puedan trazar pauta a todos los estados, de quienes van a ser sus nacionales, ahí mismo explotó la comunidad internacional. En este mismo escenario, el funcionario resaltó el logro alcanzado por el gobierno al ser el primer país en poder garantizar la gratuidad del Plan de Regularización de Extranjeros. Nicole Sánchez, Noticias 23.